Este 12 de noviembre, tras seis años sin renovar los cargos de elección estudiantil, más de 16.000 estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en las elecciones de la Universidad de los Andes para escoger a los representantes de la comunidad estudiantil de dicha casa de estudio ante las diferentes instancias de participación de los estudiantes. Nosotros estamos muy contentos. Como todo el mundo sabe, hoy 12 de noviembre se están celebrando las elecciones en toda la Universidad de los Andes, elecciones de gobierno y con gobierno estudiantil. Elecciones polémicas, elecciones polémicas en todos los escenarios, en el escenario cultural, en el escenario académico, en el escenario deportivo, pero muy importante en el escenario político. La Universidad de los Andes no escapa de la expresión de la política nacional. Sus autoridades abiertamente han asumido oposición a las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Dicha estructura ha servido para que voceros, supuestamente estudiantiles, utilicen la plataforma de la universidad para intereses particulares. Ahora en los momentos actuales, a mi juicio hay una pseudo dirigencia que lamentablemente vela por sus intereses personales y bueno, no se corresponde. Una dirigencia que tenga 10, 12, 15 años estudiando, creo que no cumple ni con los requisitos académicos. Políticamente ha sido todo un reto. En la casa de estudio de oposición como lo es la Universidad de los Andes es un reto. Es un reto tratar de venir a vender una ciencia pertinente. Es un reto tratar de venir a atraer al pueblo a las universidades. A propósito de dichas elecciones, se sigue planteando a oídos sordos la necesidad de una universidad pertinente que responda a las necesidades del pueblo. Hasta la actualidad, se continúa reproduciendo una formación aislada del contexto social, poco pertinente a los cambios que se están gestando en la sociedad venezolana. Y me parece que la intención acá es una posición individualista que tiene el estudiante acá. Yo creo que para transformar la universidad pasa por transformar todas las obras académicas, que realmente se enseñen lo que el pueblo necesita. Cambiar esa visión que tenemos dentro de las universidades autónomas y llevar a lo que es la transformación social del país. Porque no buscamos la manera, la solución de que nosotros los estudiantes seamos los que aportemos ya sea como académicos o como futuros profesionales a la revolución, más allá aún, a revolucionar el pensamiento estudiantil en realidad. ¡Gracias!